El suelo, la materia orgánica y el compostaje. Esta charla es básicamente un material docente asociado al Máster de Agroecología de la Universidad Miguel Hernández, pero hay conceptos como el compostaje y las prácticas de elaboración de compost de multiingredientes, como tenemos en esta sesión, que considero interés para otros másteres, como el Máster de Alimentos, el Máster de Gestión de Proyectos y el Máster de Gestión de Residuos y de Recursos Orgánicos. Por tanto, todo esto genera una sinergia, aunque primariamente este material docente está diseñado para la agroecología. La conferencia tendrá una duración de en torno a 40-45 minutos, realizaremos un breve descanso y luego haremos una sesión mucho más corta, práctica de compostaje y de diseño de pilas. Por tanto, inicio la videoconferencia. En esta videoconferencia lo que queremos es trabajar el concepto de la materia orgánica del suelo y establecer cuál es su importancia y cómo podemos suministrar este recurso al suelo para que favorezca la gestión agrícola. Por tanto, vamos a definir inicialmente qué es la materia orgánica del suelo. Es un componente que está presente en la materia orgánica, en el suelo, perdón, y no es componente mayoritario. Se puede situar entre un 0% y un 5% en suelos naturales, aunque su porcentaje es pequeño, pero sí realiza unas funciones muy importantes en los ecosistemas, como son la gestión de diferentes propiedades físicas, químicas, la riqueza biológica, como estamos viendo en las diferentes herramientas de la asignatura. El tema de esta charla es ver cuál es la importancia de esta materia orgánica y cómo podemos suministrarla a través de diferentes herramientas al suelo. Este hecho es fundamental en la agricultura ecológica, pues es quizás la única fuente de nutrientes que hay en este manejo agrícola. En otros entornos podemos realizar estas prácticas con otros elementos, como los fertilizantes químicos o inorgánicos, pero en la agroecología no. Por lo tanto, ¿qué es la materia orgánica? Pues ahí os estoy proyectando una molécula de materia orgánica del suelo. Si os fijáis, es muy compleja, tiene una estructura 3D, tiene muchos anillos bencénicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, es difícil decir qué es la materia orgánica. Obviamente, es más fácil decir qué funciones realiza en el suelo, porque es beneficiosa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los contenidos típicos en un suelo agrícola en unas condiciones favorables? Un 5%, un 4%. La agricultura ecológica, gracias a sus prácticas de aplicación de materia orgánica, de abonado en verde, etcétera, es una agricultura que tiene unos niveles altos de materia orgánica en el suelo, pero en un suelo de secano, en un suelo de regadío estándar, pues lo normal es no encontrarnos por encima de valores del 2%, del 1% en el sureste español. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos en unos niveles muy bajos de materia orgánica en el suelo, pues tenemos una serie de problemas de degradación, que para los alumnos de agroecología es un himno, o sea, es una condición que conocen muy bien, pero para el resto de estudiantes de posgrado, pues quizás son informaciones que no hayan visto reflejadas todavía en su formación. Por lo tanto, muchos de los procesos erosivos y degradativos que puede tener el suelo están ocasionados porque no existe ese cemento, esa ligazón que le proporciona la materia orgánica a las fracciones. Como estábamos viendo, pues en zonas áridas y semiáridas, por las condiciones de afoclimáticas, de temperatura, de humedad, etcétera, pues el suelo suele tener poca materia orgánica y hay una relación directa entre poca materia orgánica y elevada degradación. Entonces, las condiciones en las que nos encontramos nosotros, pues de materia orgánica, en condiciones normales, 1,7%, 2%. Los suelos de nuestro entorno, que analizamos nosotros, casi nunca están por encima del 1%. Y con ese panorama, el suelo está mal estructurado, se puede perder, se puede erosionar, transportar, retener menos agua y tener una serie de procesos peligrosos para la sostenibilidad. En este mapa que os proyecto, se pueden ver en función de colores la cantidad de materia orgánica que hay en los suelos españoles, en un mapeo que se hizo en 2005. Como veis, en la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, tenemos colores azules con valores superiores a 3,5% de materia orgánica y en el sureste español, pues tenemos más bien colores rojos y anaranjados, indicando una deficiencia evidente de materia orgánica en el suelo. Las zonas blancas son zonas forestales y cordilleras, etcétera. ¿Cuál es la relación entre agricultura ecológica y materia orgánica? Pues es muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el manejo de la agricultura orgánica, como se llama en inglés, organic farming, o la agricultura ecológica, pues está basada en una gestión donde intersecta mucho con el aporte de fuentes de materia orgánica de calidad, abonado en verde, compost, con ciertas características. ¿Por qué? Porque esta materia orgánica, esta dotación de fertilidad orgánica, nos genera una fertilidad y, por tanto, un rendimiento a medio y largo plazo que otro tipo de fertilizantes no nos genera. En Europa tenemos muy claro el tema este de la agricultura orgánica, acumulando más del 25% de la superficie ecológica mundial. ¿Y en España qué tendencia tenemos? Pues esta gráfica quizás es un poco antigua, pero la tendencia se sigue manteniendo, donde cada vez hay más hectáreas que se dedican y que se manejan en el entorno de la agricultura ecológica, que respetan una serie de normativas que implican, por la gestión orgánica, que implican la aplicación de una serie de insumos al suelo con unas características especiales. No puede valer cualquier compost, no puede valer cualquier residuo orgánico, no puede valer cualquier manejo, pero, obviamente, lo que sí que podemos es dimensionar un sector económico que tiene cada vez mayor pujanza. Entonces, si tenemos un sector económico en España que cada vez tiene mayor pujanza y que su base es la aplicación, uno de los ladrillos fundamentales es cuando queremos generar un aporte de fertilidad de nutrientes, es la incorporación de materiales de naturaleza orgánica, biótica, pues ¿de dónde los sacamos? Porque ¿qué tipo de residuos o qué tipo de materiales orgánicos podemos utilizar para el manejo de la fertilidad en un entorno agroecológico? Pues según la normativa sobre fertilizantes y enmiendas orgánicas asociadas a la actividad de la agricultura ecológica, en su anexo 1, esta ley la conocéis sobradamente, el reglamento 889 barra 2008, pues nos da un listado de una serie de materiales que podemos utilizar, los estiércoles de diferente tipo, pero siempre que procedan de ganadería extensiva o con unas condiciones adecuadas para el movimiento de los animales, los excrementos líquidos también serían potencialmente utilizables, pero deben proceder de la ganadería extensiva, el guano, que es un material generado por aves en Latinoamérica. En este apartado vemos que también están permitidos los residuos domésticos compostados o fermentados en una serie de ciertas condiciones que se muestran en la diapositiva y que conocéis por los apuntes de la asignatura, así como otros materiales como la turba, cuyo empleo está circunscrito únicamente a la horticultura, los sustratos residuales de los hongos comestibles, las deyecciones de lombrices, denominadas permicompost, también mezclas de materiales vegetales compostados o fermentados, otro tipo de subproductos de origen animal, como las harinas de sangre o de pescado, etc., subproductos de origen vegetal como cascada de cacao, etc., algas y productos de algas, como veis, los que trabajáis en agricultura ecológica esto es un proceso normal, pero básicamente el concepto amplio es que debemos utilizar insumos que tengan un origen natural y que en su gestión o producción no se hayan utilizado fuentes fósiles de forma intensiva y que el origen no genere una sobreexplotación del medio, etc. Esa es la filosofía básica de todas estas legislaciones. Por último, también podemos usar una serie de materiales como serrín, viruta, cenizas y también las vinazas y extractos de vinazas, ya sea de vínicas o sean de remolacha, en función de que tengan una serie de características. Por tanto, esos son los insumos que debemos considerar en agricultura ecológica. Muchos de esos insumos tienen la característica de compost, o sea, tienen que ser materiales compostados. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por compostaje? En este sentido, tenemos una definición, aquí en la diapositiva hay muchas más. A mí la que me gusta utilizar es que el compostaje es un proceso biooxidativo controlado en el que intervienen diversos microorganismos y que tienen unas condiciones de contorno. Necesitamos hacer este proceso con una serie de características básicas, entre las que destaca la humedad adecuada, la existencia de esos microorganismos que de forma natural aparecen, y una serie de sustratos orgánicos, normalmente de naturaleza residual, que se transforman en una serie de productos que podríamos llamar materia orgánica humificada o directamente humus. ¿De acuerdo? Entonces, este compostaje tiene una serie de etapas que vamos a analizar y como productos intermediarios del compostaje se genera dióxido de carbono, por lo tanto, emitimos CO2 cuando producimos compost, no es una cosa que se tenga que esconder. También un residuo vegetal, cuando se incorpora al suelo, se degrada, se biodegrada y emite ese mismo CO2 de forma natural desde el suelo. Se genera agua, también por la degradación de la materia orgánica, una serie de sales minerales, especies inorgánicas, entre las que hay también nitratos, que son especies fertilizantes, como bien sabéis, y básicamente el humus. ¿Qué queremos que este material sea? Pues queremos que sea una materia orgánica estabilizada, que esté libre de fitotoxinas y que pueda utilizarse en agricultura sin que provoque efectos adversos. Esos son conceptos que para nosotros son básicos. ¿Qué más podemos necesitar saber del compostaje? Pues sus etapas. Es un proceso biológico, está mediado por microgadrimas, si la pila de compostaje no hubiera microorganismos, bacterias, actinomicetos o actinobacterias, hongos, no se produciría el proceso de compostaje. De forma natural existe un aumento de la temperatura en función de que se produzca el compostaje, alcanzando temperaturas superiores a los 60-65 grados en un pico, en una etapa que es denominada termófila, con posterior enfriamiento de la pila. Cuando se produce un volteo, seguiríamos la línea de puntos y generaremos un rebrote de la fase termófila con un compostaje en forma de sierra. A medida que cada vez que hacemos un volteo, la pila rebota y genera nuevos picos termófilos de menor intensidad al entrar al centro de la pila material orgánico fresco que podría no haber sido degradado por los microorganismos. ¿Cuántas etapas tenemos en el proceso de compostaje? Tenemos dos fases principales. Una primera fase que se llama fase bioxidativa, que es donde la materia orgánica se va degradando de forma muy rápida, se mineraliza, se transforma lo orgánico en inorgánico, donde los microorganismos se están nutriendo de un festival de nutrientes de materia orgánica fresca que les sirve para reproducirse y donde hay presentes muchos materiales biodegradables que ya sea un tipo de microorganismo, una bacteria, un hongo, un actinomiceto, son capaces de transformar, de degradar, de simplificar. Ese proceso predominante es la mineralización, la transformación de orgánico a inorgánico. Y esa fase bioxidativa tiene etapas mesófilas, termófilas y de enfriamiento. Esa primera etapa mesófila, ¿a qué hace referencia? En la primera etapa mesófila es cuando la pila alcanza los 40 grados. Las temperaturas mesófilas son las que se producen por debajo de 40 grados. En esta primera etapa mesófila, la pila va adquiriendo temperatura, se van degradando compuestos fácilmente degradables como proteínas, aminoácidos, sustancias orgánicas de fácil degradación, con lo cual es una etapa muy eficiente a nivel térmico y como estas reacciones de degradación son exotérmicas, generan calor, pues la pila se va incrementando su temperatura. En la segunda fase estaríamos ya en el pico de temperatura donde superamos los 40 grados y llegamos hasta un pico que puede alcanzar los 70, 75, 80 grados, depende de la dimensión de la pila, donde la actividad microbiana es máxima, sobre todo actinobacterias, hongos y bacterias termófílicas y donde empezamos a poder degradar ya algunas sustancias complejas, no solo algunas tan sencillas, sino algunas proteínas más complejas y algunos carbohidratos que no son lineales sino son más bien de tipo estructural. Esta temperatura es muy interesante que se mantenga durante un periodo de tiempo suficientemente largo de forma que podamos, como pone aquí, eliminar los microorganismos patógenos y las semillas de malas hierbas. ¿Por qué? Porque la persistencia en temperaturas superiores a 55 grados durante dos semanas realizando 5 volteos en un proceso de compostaje de 5 volteos o temperaturas superiores a 65 grados durante una semana en procesos de 2 volteos aseguran la higienización de la pila, que es un parámetro clave para no tener efectos negativos en el compostaje. Una vez que esa materia orgánica fácilmente degradable se va consumiendo, ¿qué ocurrirá? Pues que los microorganismos van a ser menos eficientes, se van a reproducir menos porque va a haber menos comida y va a empezar una etapa de enfriamiento donde la pérdida de calor de la pila es superior a la generación de calor en la pila. ¿Qué es lo que nos irá quedando ahí? Pues materiales orgánicos difícilmente degradables que solo son capaces de ser transformados por algunos microorganismos muy especializados. Aquí ya van entrando los hongos que son los organismos especializados en sustancias complejas como celulosas, semicelulosas. Aquí ya no puede trabajar cualquiera. Este menú, estos nutrientes ya son más complejos, no les gustan a todos los microorganismos, por tanto la eficiencia del proceso es menor. ¿De acuerdo? Y finalmente, después de haber atravesado esta fase bioxidativa con etapas mesófilas, termófilas y enfriamiento, cada vez que generamos un volteo, después de haber generado X volteos, veremos que la temperatura de la pila no se diferencia muy mucho de la temperatura ambiente y podremos dar por finalizada la etapa bioxidativa, pudiendo empezar la etapa de maduración. ¿Qué pasa en la etapa de maduración? Pues en esta etapa de maduración, que suele durar entre un mes a dos meses, lo que se produce es, a temperaturas cercas del ambiente, la actividad de polimerización de diferentes hongos. ¿Esto qué significa? Que lo que antes los microorganismos han roto, han troceado, han mineralizado, han simplificado, se vuelve a reunificar formando estructuras distintas. Si son elementos de construcción, pues hemos tenido un castillo construido con una serie de ladrillos estructurales, en la fase bioxidativa esos ladrillos estructurales se han roto, se han digregado de nuevo, se han partido, y en la fase de maduración en la que estamos ahora, muchos de esos ladrillos que se han partido se vuelven a configurar formando ya no un castillo, sino otro tipo de estructura, podríamos decir un edificio de pisos. Por lo tanto, cambia la estructura de la materia orgánica, se unifica, se hace más difícil de degradar, se hace más compleja, se gira dentro de sí misma, se protege de los ataques externos. Por lo tanto, estamos transformando un residuo fresco, fácilmente degradable, en una materia orgánica compleja y que puede durar tiempo en el suelo. ¿De acuerdo? Para hacer un buen compostaje, ¿qué tenemos que hacer? Ni más ni menos que atender a una serie de factores, a una serie de elementos para controlarlos. Por tanto, idea básica que tenéis que tener en la cabeza, el proceso de compostaje es un proceso controlado, ¿vale? No es un proceso natural, está orientado por el hombre. ¿Cómo orienta al hombre el proceso de compostaje? Dando las condiciones idóneas a nivel físico, químico y de ambiente en esa pila. Vamos a intentar controlar la temperatura máxima y mínima, vamos a favorecer la aireación, vamos a controlar que existe una humedad adecuada y vamos a hacer que los materiales iniciales se configuren de una cierta forma para optimizar el proceso. Por tanto, es un proceso natural, pero dirigido, y por tanto está controlado por el hombre. Y eso no es ningún demérito para el proceso. Está orientado. Por tanto, a nivel de sustrato del residuo que entra dentro de la pila, ese sustrato tendrá que tener unas características físicas, químicas y psicoquímicas que hagan que el proceso sea idóneo. Primera, a nivel físico. Necesitamos que las partículas tengan un cierto tamaño, entre 1 y 5 centímetros sería lo óptimo, debido a que debemos de maximizar la superficie que el residuo, que el material que entra en la pila, tiene disponible para el ataque microbiano. Pero si hiciéramos las partículas demasiado, demasiado pequeñas, que tenían una máxima superficie expuesta, ese tamaño tan pequeño haría que la pila fuera muy densa, muy compacta, muy pesada, con lo cual los gases no podrían entrar fácilmente, no se podría entrar el oxígeno al centro de la pila y se generaría anaerobiosis, falta de oxígeno, en el núcleo central de la pila. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio en el tamaño de las partículas. ¿Qué favorezca a qué? Que el sustrato a compostar tenga una cierta porosidad. Si no la tuviera, como ocurre muchas veces, el material que yo quiero compostar es un lodo depurador, a otro un material que es muy denso, muy pesado, que es una pasta, y vemos que ahí el aire no va a poder entrar, pues tendremos que añadirle algún agente estructurante, algún agente carbonoso, algún agente tipo paja, tipo serrín, tipo un resto de poda, que permita que ese material inicial se expoje, coja volumen y permita una mayor porosidad. ¿De acuerdo? A nivel químico, ¿qué es lo que tiene que tener el compost? Pues el compost tiene que tener una relación adecuada entre los ingredientes residuales de los que se va a formar. La primera condición y básica es que tenga una relación carbono-nitrógeno adecuada. Para poder hacer un compost, tenemos que darle a los microorganismos el material para compostar en una distribución adecuada. ¿Qué significa? Que estos microorganismos comen los residuos de una cierta manera. Necesitan en torno a 25 átomos de carbono por cada átomo de nitrógeno. Por lo tanto, debo de mezclar los residuos de tal forma que en la mezcla final de residuos la relación carbono-nitrógeno que ofertemos a los microorganismos que van a currar en ese proceso de compostaje exista esa relación entre 25 y 30 átomos de carbono por cada átomo de nitrógeno. Por eso hablamos de relación carbono-nitrógeno igual a 25, igual a 30, igual a 22. ¿De acuerdo? Porque esa es la forma en que el metabolismo microbiano va a ser óptimo en el proceso de digestión de compostaje, perdón. También tenemos que tener una disponibilidad de elementos nutritivos adecuados y minimizar la presencia de compuestos limitantes. Vamos a analizar todo ello. La relación carbono-nitrógeno ya os he comentado debes tener un valor claro, un valor fijo, un valor que no es baladí, que es entre 25 y 35. En ese entorno podremos generar un compost de forma controlada, rápida, y evitaremos problemas. Si establecemos una pila con un valor menor de 25, por ejemplo, un valor de 10, de 5, mucho del nitrógeno que tiene la pila se va a perder en forma gaseosa, en forma de amoníaco. ¿Qué está ocurriendo ahí? Perdemos valor nutritivo en nuestro compost final. ¿Correcto? Y aparte que el amoníaco tiene un efecto de lluvia ácida para el medio ambiente. Por tanto, estamos impactando en el medio ambiente. ¿Qué ocurre si la relación carbono-nitrógeno en vez de ser 25 a 35 es de 100? Es un valor muy elevado. Pues que el proceso de compostaje es muy lento. Es muy lento. ¿Por qué? Porque si a nosotros en vez de darnos un entrecot de ternera nos dieran un tronco de pino, pues podríamos morder ese tronco de pino, entraría en nuestro estómago, pero nuestro proceso digestivo, nuestro proceso de degradación de ese material sería mucho más lento, sería indigesto, con lo cual no sería tan eficiente como si el alimento entra en las condiciones idóneas para que nosotros podamos degradarlo, que sería un ejemplo bastante gráfico de que el compostaje necesita un insumo, un sustrato a compostar con un balanceo adecuado en los elementos carbono y nitrógeno, que son los más esenciales y los mayoritarios en la célula viva. Respecto a la disponibilidad de elementos nutritivos, todos aquellos nutrientes que estén en los sustratos pueden permanecer en el compost, por lo tanto, si queremos que un compost esté equilibrado y balanceado, pues los sustratos que entran a formar parte del compost deben incorporar esos elementos. Por tanto, como veremos más adelante, el compostaje es una especie de arte que trata de combinar diferentes ingredientes residuales para que el producto final esté equilibrado a nivel de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, de potasio y que incluso tenga propiedades adicionales. Por último, a nivel de aspectos químicos debemos de minimizar aquellos elementos o aquellos parámetros que sean negativos para el compostaje, como pueden ser la salinidad. Si un compost, un material inicial es muy salino, pues la actividad microbiana se va a ver ralentizada. Los microorganismos tienen una tolerancia limitada a la salinidad. Del mismo modo, si existen polifenoles en los materiales iniciales, por ejemplo, polifenoles pueden existir en los restos de algunos vegetales, como las manzanas, las alcachofas, algunos residuos de la industria agroalimentaria, como los orujos o las vinazas, pues toda esa presencia de esos componentes limitantes, incluidos los metales pesados, harían que el proceso de compostaje fuera lento o incluso se inhibiera. O sea, si un microorganismo quiere compostar un residuo que es salino, que tiene polifenoles y tiene metales pesados, aparte de que potencialmente, posteriormente, puede impactar a la planta que se fertilice con este compost y puede dar una transferencia incluso de metales pesados a la cadena trófica, antes de eso, el proceso de compostaje, que es biótico, nos va a generar un impacto, nos va a generar un chivato que va a decir este compostaje no funciona. ¿Por qué? Pues por la presencia de estos componentes limitantes. Por tanto, debemos conocer nuestros insumos, nuestros residuos a compostar y minimizar la entrada de componentes que contengan estos elementos limitantes. ¿Vale? Aquí en la presentación tenéis mayor información respecto de cada uno de estos parámetros, los podréis revisitar cuando veáis el vídeo de esta conferencia. Podréis hacer aquí una pausa y leer todos los contenidos. En este ejemplo vemos que algunos residuos tienen una elevada conductividad, algunos residuos ganaderos, por ejemplo, si os fijáis el residuo que tiene mayor cantidad de salinidad proviene de los lodos de depuradora y de las basuras urbanas, elementos, o sea, residuos que no pasan a formar parte de los compost en agroecología, pero sí en otros compost, en otros usos agrícolas tradicionales. Los purines de cerdo pueden llegar a tener también una conductividad elevadísima y veis algunos estiércoles de ternero, de vaca, de gallinaza, pues tienen unos rangos o valores de conductividad eléctrica elevados. Sin embargo, el estiércol de conejo se caracteriza por tener un bajo nivel de salinidad, por lo tanto, a la hora de elaborar compost podemos tirar de estos valores de referencia si no tenemos una analítica propia de los residuos utilizados. Los elementos polifenólicos son capaces de bloquear la actividad de compostaje porque tienen un efecto antimicrobiano, es como si fuéramos, estuviéramos hablando de los fármacos que utilizamos nosotros para matar las bacterias. Por tanto, algunos de los componentes que algunos residuos incorporan, que tienen naturaleza de polifenoles hidrosolubles, son capaces de inhibir la actividad de diferentes familias de bacterias. Tienen un efecto antibiótico. También debemos optimizar los valores de la mezcla a nivel de pH inicial. ¿Por qué? Porque el compostaje tiene un rango ideal de pH entre valores de 6 y valores de 9. En ese rango de pH la microbiota que trabaja en el compostaje, en la degradación biótica controlada, pues tiene su ámbito. Pero si tuviéramos un residuo muy ácido, por ejemplo un residuo de cítrico, cuyo valor de pH se sitúa en 4,5 o 5, seguramente no alcanzaríamos un perfil térmico adecuado. Por tanto, en muchas ocasiones cuando preparamos una pila de compost debemos de analizar cuál es el pH de la mezcla inicial por si acaso tuviéramos que corregir el pH mediante la adición de algún tipo de elemento permitido en agroecología, por ejemplo el azufre o la calviva para corregir la acidez o basicidad del medio. Por tanto, hay una serie de trucos que permiten optimizar el proceso de compostaje. Por tanto, de nuevo, compostaje proceso dirigido controlado por el hombre. A nivel ambiental debemos controlar fundamentalmente dos parámetros podríamos decir tres que están en la diapositiva posterior. Primer parámetro la temperatura, segundo parámetro la aireación, tercer parámetro la humedad. Como veis la temperatura es un parámetro que debemos controlar en el proceso para asegurarnos que la pila ha pasado por una fase termófila suficientemente intensa y prolongada que nos asegure la eliminación de malas hierbas, de semillas de malas hierbas, de patógenos, etc. Por tanto, tenemos que tener un intervalo mínimo de seguridad de unas altas temperaturas por encima de 55 grados y una duración suficiente de una semana o dos. Esto debemos de asegurarlo con nuestro sistema. Adicionalmente, para que esta temperatura se produzca, este aumento de temperatura se produzca, la pila tiene que tener unas condiciones de aireación dadas. Como bien sabéis, en el aire la concentración de oxígeno está en torno a 21%. Tenemos un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Ese oxígeno es el que necesitan los microorganismos para realizar sus procesos aerobios. ¿Qué ocurre si tenemos un exceso de aireación en nuestra pila? Si volteamos mucho o si hemos hecho una pila demasiado porosa, pues, si tenemos un exceso de aireación, nuestra pila no alcanzará la temperatura adecuada. ¿Pero qué ocurre si tenemos una falta de aireación? Pues que en ciertas zonas de la pila se generará anaerobiosis, que eso está asociado normalmente a aparición de malos olores, de especies de azufre. Cuando vamos a una planta de compostaje siempre decimos ¿por qué huele mal una planta de basura? ¿Por qué huele mal? Pues normalmente esos malos olores están asociados si no es el amoníaco que es un gas esencial en el proceso de compostaje a derivados sulfurados a aparición de metano, etcétera. Por tanto, la anaerobiosis que es la condición no idónea del compostaje porque es un proceso aerobio, se puede producir si nosotros no suministramos suficiente aire a la pila. Mediante volteos, mediante una bomba, mediante una serie de procesos tecnológicos que se pueden explicar. Por tanto, hemos de controlar la temperatura y la aireación. Pero también la humedad. Para que un microorganismo que es un ente vivo trabaje en condiciones óptimas, tiene que tener una humedad adecuada. En el compostaje se sitúa entre valores de 40 y 60%, que significa que cojo 100 kilos de compost, lo pongo a secar en una estufa y de 40 a 60 kilogramos de esa mezcla inicial es agua. El resto sería materia seca, el resto sería materia orgánica. Entonces, esa agua sirve como medio de reacción para el metabolismo de los microorganismos. La propia célula vegetal del microorganismo tiene una cantidad muy elevada de agua. Por tanto, debemos de asegurar una humedad adecuada. ¿Qué pasaría si tuviéramos una falta de humedad? Si la pila estuviera al 10% o al 20% de humedad, pues que la actividad biológica se detendría. No habría compostaje, no habría degradación, la temperatura no subiría y creeríamos ficticiamente o erróneamente que el proceso de compostaje ha acabado porque la pila no se está calentando. Eso es un error. La pila está muy seca en cuanto lo rehumectéis, lo mojéis de nuevo, la temperatura subirá de forma exponencial. ¿Qué ocurre si la pila tiene 70, 80, 90, 100% de humedad? Está chorreando agua. Pues que en los poros de la pila ¿qué habrá? ¿Habrá aire o habrá agua? Y si en los poros de la pila solo hay agua, que es la contestación correcta, ¿habrá un intercambio de oxígeno? ¿Los microorganismos de la pila tendrán disponibilidad de oxígeno gaseoso para realizar su proceso? No. Por tanto, exceso de agua igual a condiciones anaerobias. Mal olor. ¿De acuerdo? Por tanto, tendremos muy poca aireación porque los poros están ocupados por agua y tenemos un proceso pralentizado, malas condiciones, mala calidad, generación de gases de efecto invernadero anaeróbicos, por tanto, mal proceso. No está controlado. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de lo que es un compost y de lo que es la calidad. Si nosotros hacemos un proceso controlado de compostaje, si diseñamos bien ese proceso que hoy vamos a aprender, obtendremos un compost de calidad. Para que un compost sea de calidad tiene que ser estable. ¿Qué significa esto? Que el compost es biológicamente inactivo. ¿Qué significa esto? No es que esté inactivo, que no tenga vida, sino que aquellos elementos que son fácilmente degradables ya han sido degradados, que la materia orgánica fresca ha sido transformada en humus. Por tanto, tenemos una actividad biótica, pero es una actividad biótica de equilibrio, en una actividad biótica exacerbada, que significa que el compost no se calienta en el suelo, ni emite gases de amoníaco, que el suelo está, el compost está estable porque ha pasado por toda esa estabilización orgánica que hemos comentado antes. Segundo, para que un compost tenga calidad, no debe de haber patógenos, no debe de haber salmonellas, no debe de haber ecolis, no debe de haber semillas de malas hierbas, todos esos agentes han sido eliminados en el proceso termófilo, por eso tenemos que tener un proceso termófilo de elevadas temperaturas en la pila durante un tiempo prolongado en la pila. Y por último, desde el punto inicial de residuo fresco hasta el punto final de compost maduro, tenemos que observar que el material se ha humificado. ¿Cómo lo podemos observar? Pues a nivel analítico en el laboratorio o específicamente o cualitativamente viendo que la materia orgánica cada vez tiene un color más oscuro, que los malos olores de los estadios iniciales asociados a amoníaco desaparecen, que la materia orgánica de la pila se esponja, que aparecen hongos de color blanco en la masa que nos indican una buena humificación. Entonces, todos esos conceptos se pueden cuantificar a nivel analítico en el laboratorio, pero intuitivamente tenemos que tener estas características básicas en la cabeza. No podemos admitir un compost que el fabricante diga que ha tardado 15 días en fabricar. Obviamente, los microorganismos trabajan de lunes a domingo 24 horas, pero necesitan un tiempo para degradar toda una masa significativa de materia orgánica. Y no solo degradar la fase bioxidativa, sino también madurar la fase de maduración. Por tanto, procesos de compostaje más lejanos, o sea, como mínimo de 60 días son necesarios en procesos muy controlados y muy dinamizados, muy activos, pero hay procesos de compostaje en función del material a degradar inicial, que sea más o menos lábil, más o menos fácil, que se pueden prolongar perfectamente 90 días, estamos hablando de tres meses, sin ningún problema. Por tanto, no aceptemos materiales que obviamente por tiempo no son capaces de ser estables ni de tener calidad, especialmente desde el enfoque de la agroecología. ¿Qué criterios tenemos para decir que un compost es de calidad? Pues en agroecología tenemos hasta normativas que otorgan etiquetas ecológicas a estas enmiendas del suelo. Entonces, aquí tenéis una serie de decisiones europeas que nos indican cuándo y en qué condiciones tenemos una calidad de las enmiendas y compost. Tienen una definición en el artículo 1 de lo que es una enmienda de suelo, de las condiciones higiénicas, qué componentes orgánicos deben y no deben tener, qué contaminantes físicos no deben tener, qué características tiene el producto final, si las semillas y propósitos viables existen o no existen, qué sustancias peligrosas tienen, qué condiciones higiénicas, etc. Aquí os muestro algunas de estas características a nivel de ingredientes, la agroecología no permite el uso de lodos de depuradora como ingrediente de compostaje, tampoco se permiten turbas, tampoco se permiten toda una serie de materiales que la normativa de agricultura ecológica establece como no apropiados. Esto no afecta a compost de tipo industrial, de tipo comercial, que no vayan a trabajar dentro de un entorno de agricultura ecológica. Tenemos una serie de contaminantes físicos de granulometría, que no existen vidrios, metalizoplásticos, unas características del producto adecuadas a nivel de materia seca, de materia orgánica, de nitrógeno total e inorgánico. En el entorno agroecológico los insumos, aquí los materiales que luego van a servir para generar compost, están controlados, con lo cual potencialmente con un proceso de compostaje adecuado, estas características de producto las vamos a conseguir fácilmente. Pero la vigilancia de la calidad establece que el producto final, que el compost final, que quiera haya más ecológico, tenga unos niveles máximos de patógenos, a nivel de salmonellas, de colis, de huevos del mintos, que haya menos de dos unidades de semillas de malas hierbas que prosperen por litro de compost. Es un nivel de calidad elevado que otorga a un compost la etiqueta ecológica. Las condiciones que sirven para el compost comercial son homologables a estas, pero menos restrictivas en algunos valores, como los metales pesados, y sobre todo menos restrictivas respecto al residuo inicial que puede ser susceptible de ser compostado. La agricultura ecológica está muy claramente especificado qué materiales residuales se pueden compostar y ese compost luego potencialmente utilizado en agricultura ecológica. Una vez que sabemos lo que es el compostaje que la necesidad de la materia orgánica en la producción agrícola y específicamente la agricultura ecológica debemos conocer cuáles son los aspectos positivos que el compostaje comporta al manejo agrícola. En este sentido sabemos que el compost puede ser un sucedáneo adecuado del humus que de forma natural está en el suelo. Por tanto la incorporación de un compost al suelo en una dosificación adecuada puede generar una parte de materia orgánica disponible que se pueda mineralizar en el suelo y aportar nutrientes fertilizantes a la producción pero una parte del compost que se aplica al suelo también puede incorporarse como materia orgánica estable no degradable a el pool que denominamos humus. Por tanto si realizamos aplicaciones continuadas de materia orgánica al suelo estamos aportando por una parte nutrientes vía mineralización pero también estamos reconstituyendo la reserva orgánica del suelo fijando carbono secuestrando carbono que es un concepto muy en boga en la actualidad a través de ese compost. ¿Cuál es la tasa de secuestro? ¿Cuánto del carbono que yo aporto con un compost se mineraliza y cuánto se queda en el suelo en forma de sustancias orgánicas estables? Aquí veis en esta diapositiva cómo en diferentes compost elaborados con materiales de diferentes medios sector primario residuos vegetales sector terciario lodos residuos pues en torno al 15 al 20% de ese carbono se mineraliza que significa que al cabo de un año ya no está en el suelo se ha transformado en CO2 y los nutrientes que hay en el compost que se hayan mineralizado la planta los puede haber tomado pero el otro 70-80% del carbono sigue estando en el suelo en la cosecha siguiente formando parte de ese pool que llamamos humus es un humus no natural sino que es un humus inducido por aplicación del compost con lo cual estamos reconstituyendo la reserva orgánica del suelo aquí vemos diferentes tasas de mineralización pero podéis quedar con la idea de que en torno al 20% del carbono presente en el compost se transforma en inorgánico y el otro 80% seguirá perviviendo al ciclo de cultivo siguiente por lo tanto hay una parte importante del carbono que posiblemente se mineraliza en el año siguiente al otro al otro pero hay un efecto de almacenamiento temporal de carbono en el suelo vía compost por lo tanto todo ese carbono que no se mineraliza permanece secuestrado o al menos almacenado temporalmente en el suelo una especie de frigorífico donde si el humus no tiene fecha de caducidad próximamente y que puede ir consumiéndose mineralizándose en el suelo ¿vale? si realizamos un aporte periódico de en torno a 10 toneladas que sería la rama roja de esta gráfica de 10 toneladas por hectárea de año de materia orgánica de compost estabilizado estaríamos aumentando la presencia de materia orgánica en el suelo de forma sostenible y al cabo de 200-300 años por tanto de prácticas consecutivas en el entorno agroecológico estaríamos hablando de que estamos restaurando la riqueza orgánica del suelo ¿pero qué ocurre si no echamos materia orgánica al suelo? si solo echamos fertilizantes inorgánicos de síntesis si echamos 0 toneladas rama azul al suelo pues que la materia orgánica que tiene el suelo originariamente se va a ir perdiendo se va a ir mineralizando poco a poco porque no hay una restauración de la reserva orgánica de la fertilidad orgánica del suelo con lo cual no solo estamos perdiendo fertilidad del suelo sino todo el carbono que tenía secuestrado el suelo todo ese carbono que tenía secuestrado el suelo se está emitiendo ¿a dónde? en forma de CO2 a la atmósfera con lo cual el no restaurar el carbono orgánico del suelo mantener su nivel o incluso aumentarlo lo que hace es aumentar el efecto invernadero la presencia y concentración de gas CO2 en la atmósfera ¿de acuerdo? para finalizar esta primera parte de la charla quería comentaros en dos minutos qué es lo que hemos hecho en la parcela agroecológica que tenemos en la EPSO es una parcela que lleva funcionando desde el 2006 y os quería mostrar ni más ni menos que las analíticas del suelo que hemos ido haciendo en las temporadas de invierno y verano invierno y verano invierno y verano en los diferentes cursos académicos que hemos ido desarrollando como veis algunas fotos de las personas que han sido partícipes de esta experiencia algunos de los cuales han pasado por este máster de agroecología entonces yo me enorgullezco de comentaros que el nivel basal del suelo de la parcela agroecológica de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela era de 0,7% de carbono orgánico y en la actualidad podemos estar superando perfectamente el 2% por lo tanto hemos restaurado hemos fijado carbono en ese suelo hemos generado una materia orgánica de calidad hemos esponjado el suelo hemos reactivado su fertilidad biótica y esto puede ser pues un debate podríamos decir dialéctico debate entre profesores y decir oye pues mira hemos restaurado la materia orgánica hemos aplicado compost hemos aplicado hemos generado una serie de internalidades pero ¿qué ocurre con la producción? pues ahora lo proyecto esta es la producción acumulada de biomasa en la parcela ¿qué significa? que hemos ido pesando todo aquello que se ha producido y sumándolo ¿vale? entonces año tras año el primer año producimos el equivalente a 100 nadas por hectárea el segundo año ya estábamos en 170 el tercer año en 200 el siguiente año en 250 ¿esto qué significa? que la materia orgánica que ha ido teniendo el suelo ha ido generando una producción superior cada año ¿qué significa? que hemos podido no producir cada mes más sino porque aquí se están sumando las biomasas la biomasa del primer año se suma la del segundo la del tercero la del cuarto pero ¿qué ocurre? que a lo largo de cinco años hemos podido seguir aumentando la biomasa con el mismo ratio mi suelo no se ha estenuado mi suelo no se ha quemado mi suelo no se ha empobrecido mi suelo ha sido capaz de responder adecuadamente sin merma de la producción a las demandas que yo le he ido poniendo mi suelo ha ido ganando carbono sin menoscabar la capacidad productiva ¿de acuerdo? estoy haciendo una producción sostenible es un concepto básico de agroecología de agroecología de agroecología de agroecología de agroecología de agroecología de agroecología